bueno estamos en comunicación después de haber hablado con fernando con el tema del fútbol damos una vuelta de página y nos metemos en el musical teatro con un grande ángel mar lo tenemos en línea cómo estás qué tal luis cómo andas cómo andas ángel bien 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 trabajando mucho y muy contento con los resultados buena manera estamos estrenando un musical nuevo jesús de nazaré la pasión es así sí sí tal cual mira en realidad la composición es del año 1998 pero nunca se hizo eso me lo pidió un cura en córdoba en el momento el padre frisa y la verdad que fue algo increíble lo que sucedió porque la estrenamos en semana santa en ahí en carlos paz al lado del lago al aire libre vinieron 10.000 personas y a partir de ahí la verdad que fue toda la evolución fue impresionante pero nunca se estrenó nunca se hizo con una gran orquesta tampoco se hizo con 100 artistas sobre el escenario y con una apuesta que es sorprendente porque en realidad este lo que va a pasar es que todos los espectadores se van a sentir partícipes de la historia que vamos a contar entonces desde ese lugar para mí es un estreno como si fuera un estreno porque este es común es la primera vez que se va a dar además de morza aire así te digo esperá que me estás llamando no saben que estoy al aire por ahí te digo que la inspiración que puede cambiar al mundo es uno de los títulos del flyer de jesús de nazaré verdad tal cual sí sí cómo sería la inspiración que puede cambiar el mundo porque sabemos de quién estamos hablando de jesús de nazaret no pero digo el mensaje de que la inspiración de que puede cambiar el mundo interactúas con la gente como cómo es el tema no no lo que pasa que a ver yo quiero dejar claro me gusta dejar claro esto no bien esto no es un acto religioso no tiene nada que ver este si bien en sí obviamente estamos contando una historia que es el historia que se sabe sobre jesús pero no es un acto religioso no es que no nos está haciendo nada que o sea no estoy proponiendo eso estoy proponiendo otra cosa que tiene que ver con conectarse con 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 creo que lo lo más lindo que tiene el personaje en sí de jesús que conectarse con con su enseñanza entonces las enseñanzas no no tienen entonces no tienen directamente no no tienen religión claro no para un judío para un musulmán para un protestante para un angélico es lo mismo porque ama a tu prójimo como a ti mismo o el que se sienta libre que tiene la primera piedra viste que nosotros somos de saber todo sí 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 bueno somos como somos y es y está bien claro lo encarás por católico apostólico romano por ese lado estás encarando el musical ni si a ver no te no entiendo lo que me quiere decir perdón el tema es así todo lo que vos me decís el que tiene la primera piedra está es más de la de la iglesia católica sí pero son dichos populares sí obvio sí son dichos populares y que se le atribuyen a él claro en ese lugar te digo que las enseñanzas por eso no cuando invito invito a cualquiera que quiera venir de hecho por suerte la verdad que la luna park va a estar lleno gracias a dios y y justamente gente ha comprado el público no 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 es que hemos nos me asociado con yo con alguna con alguna asociación católica para hacer esto no si bien por supuesto va a haber de todo y eso eso es el plan que haya de todo eso eso es muy bueno está muy bueno abarcar toda la religión y que nadie se siente indiscriminado no que eso está bueno pero por supuesto además honestamente te digo yo creo en lo que estoy diciendo no creo que es un personaje riquísimo sí después bueno obviamente hay gente que pensará si habrá sido cierto habrá existido no después empiezan todas las conjeturas que podemos tener pero pero si nos abocamos exclusivamente a lo que el significado de de las frases y de la de lo hermoso de eso del respeto lo que significa este valor al otro y para este momento además de la argentina ya que es bueno escúchame absolutamente necesario cuántos músicos hay en escena o cuánta gente hay en escena somos 150 me encanta vos sabés que te pregunto justamente eso porque vos sos de hacer ese tipo de musicales con mucha gente arriba del escenario y es bueno pero sí sí perdón imagínate el momento que el pueblo tiene que elegir entre jesús o barrabás claro es un momento genial porque hay cien delenco que están bueno 90 y algo hay que están abajo entre metidos en el público gritando para un lado para otro y está pilatos hay que decidir bueno no sabe qué hacer al final de decide por azar por en realidad el pueblo termina eligiendo elige barrabás que es un ladrón claro pero bueno a ver si empezamos con las analogías tenemos mil de las dos días para contar con lo que pasa en la argentina entonces es brutal que los tiempos te vuelvan a decir bueno pasaron dos mil y algo de años y viste sigue siendo lo mismo pero elige barrabás muy lejos de la actualidad de la argentina me imagino no por supuesto no esto es ficción lo que estamos hablando de y bueno lo que estamos viviendo hoy que es por eso estamos diciendo justamente por eso pero es es lo que te digo estas enseñanzas de jesús que nació en israel y que es judío son valores para toda la humanidad no es eso de tomándolo desde ahí es está puesto el foco en este musical que además bueno tienen unas interpretaciones increíbles en la voz de jesús gastón curra es un chico que es de esos chicos que tiene una voz angelada después flor regina en la madre maría en luz de espósito en magdalena y un elenco de esos elencos que te vas a sorprender cuando se escucha cantar abren la boca y es impresionante y todo el coro no sí 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 siempre pusiste en escena valores muy altos la vara muy alta cuando uno habla de ángel maler sabe que va a haber un gran espectáculo no vas al azar te lo ganaste con la trayectoria obviamente este mucho más de 40 años después muchos años uno habla de vos y sabe quién está hablando y sabe lo que va a haber o sea vos saca la entrada sabiendo más o menos a qué te exponés por dónde va a ir claro claro porque a veces saca la entrada y me gustarán el mundo de espectáculos que a veces uno va a ver y medio fortuito pero hablando de ángel y jesús y el nombre es muy fuerte jesús de nazaré es muy fuerte nada cómo te ubica la gente cómo te sigue cómo cómo compra las entradas a para para quiero preguntarte esto antes que todo 21 de septiembre septiembre algo de sandro se viene puede ser escuché por ahí no 22 de noviembre 22 de noviembre no septiembre ahora noviembre no ahora te cuento sobre eso pero cerramos con con jesús cerramos cerramos a ver un tema importante para tener en cuenta jesús ha sido y es uno de los líderes más importantes que lo que sea es uno de los líderes más importantes por eso es invito a la gente que que venga a compartir con nosotros este ese momento para de este domingo para justamente de volver a sentir ni te ni te cuento lo que es el viacrucis también entre la gente y va a ser una cosa apoteótica entonces para que bueno simplemente se deje llevar por lo que la música propone que ya sabes lo que lo que produce la música es una emoción que es única entonces lo que produce la música y lo que produce la historia no después cada cual sacará su conclusión y eso lleva por otro lado ahora si querés vamos a no decime cómo 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 la gente y dónde compras entradas por bueno ok esto es en el una part y y bueno la etiquetera del una part que se llama ticket portal hay entradas desde tres mil pesos y son muy buenas entradas las de tres mil pesos digo esto porque quise que este que esta obra que es que me quedó pendiente mi vida hacerla en esta dimensión con esta producción que se va a ver quise que fuera accesible para todas las personas menos es imposible ok me parece bárbaro sí porque hoy en día las entradas se fueron muy muy arriba bueno pero los costos también a veces es muy difícil acá porque bueno se hace por otro motivo y y toda la gente involucrada también este lo he entendido entonces hemos llegado a un acuerdo lindo lógico para todo el mundo y bueno bien y en las redes estás en las redes no sí sí ángel malero ok es ahí está todo lo que vamos subiendo sobre bueno sobre este espectáculo y nosotros sí todo lo que respecta ángel maler toda la trayectoria me imagino que estará hay mucho menos desde que existe instagram fue bueno y ahora hablame esto que muy poca gente lo debe saber empezó empezó empezamos este lunes con la difusión de este evento sí pero mira a ver dentro dentro de los sitios los argentinos bueno obviamente palito los sitios los populares que estoy hablando no sandro ha sido un ídolo de mucha gente y yo recuerdo mira mi papá me hace escuchar algunos temas de sandro y mi papá es digamos ha sido el culpable de que a mí me gustará la ópera porque mi papá le gustaba la ópera fundamentalmente y él está y después un poco y un poquito de tango y todo eso y me llevó a la ópera cuando era muy chiquito pero sandro había dos o tres temas penumbra y así que siempre se escuchaba en mi casa y bueno cuando surgió la posibilidad de hacer en realidad se le ocurre a mi hijo hace como dos años junto con el ya hoffman un productor de hacer un homenaje pero ahí quedó dando vueltas esa historia hasta que realmente este año dije vamos a hacerlo porque tener memoria en nuestro país es muy importante valorizar a nuestros grandes artistas populares que estuvieron por el éxito no es porque sí porque tuvieron algo para decir y algo para para contar que valía la pena entonces y llevarlos a un a un punto muy alto en cuanto a la interpretación a la perdón a la orquestación y al tipo de espectáculo que se va a ver porque en este espectáculo vas a ver a sandro vas a ver a sandro en una pantalla gigante cantando él con su voz gentileza de sony y que y acompañado por una orquesta de sesenta músicos cosa que sandro no lo vivió nunca entre pocos artistas populares viven eso ni ni elvis y muy poco si hablamos de sinatra es otra cosa pero estos artistas muy pocas veces tuvieron la opción de tocar con una gran orquesta y con arreglos especialmente hechos para esos temas entonces mi sensación es que se va a ver a este artista sandro como nunca se lo vio y se lo va a escuchar como nunca se lo escuchó porque por las orquestaciones de antes obviamente eran grupos chiquitos si si era rapiano batería y alguna cosita de braz y se terminaba y salimos al ruedo y bueno y se viene el disco de sandro y yo supongo mira lo empezamos a hablar con sony cuando empezaron a entender lo que era este proyecto porque en principio lo que hicimos es este un acuerdo para bueno para la utilización de los fonogramas de la voz de sandro separada y yo creo que sí que vale la pena pero para mí va a ser el primero de muchos recitales de muchos concertos porque con muy poquita publicidad y no te puedo explicarlo es increíble la cantidad de entradas que vendió no lo puedo creer las nenas ya están ahí ya están sacando entradas no ya sacaron todas por gran parte esto lo hiciste también con pipinela puede ser sí con tuve la suerte de trabajar con lucia galán en el año 2020 cuando que cuando empezó la pandemia nos tomó haciendo el musical hello dolly yo siempre la vi a ella muy crónica y me gustaba me gustaba mucho dentro de lo que claro bueno el duopinela proponía pero musicalmente hablando pero dije bueno y con ese musical perdón con ese musical con nosotros ganamos todos los premios hace que esa asociación de espectáculos bueno y ella estaba en méxico entonces le mando un mensajito te felicito a lucía porque ganaste tal cosa bueno cuando yo ganó mejor dirección de un musical me dice te felicito aunque yo le digo porque qué lástima que quedó tronco y no pudimos seguir trabajando juntos porque nos llevamos muy bien pero por qué no hacemos un pin pero estas cosas que te diré como idea por qué no hacemos un pin pinero sinfónico y yo qué buena idea bueno al día siguiente me llama joaquín talán y me dice che nos encantó la idea hagámoslo no lo hicimos nunca bueno la cuestión que se llenó un un movistar aleta con más de 10 mil personas que descubren porque eso es lo lindo lo que me apasiona es que la gente valorice lo que es una orquesta lo que es los arreglos para una orquesta que sepa disfrutar de lo que es una sección de cuerdas grande porque bueno el brazo lo que produce entonces fue una cosa increíble y me gusta acercarme dentro de lo que hago hacer estas cosas con artistas populares porque a mi criterio obviamente les da otra no sé si categoría importancia como quieras llamarlo pero les da otra calidad y la gente disfruta de algo muy distinto si 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 te ponen un nivel un poquito más alto que que salía el recital común de un teatro o de un estadio te lo pones ya en otro contexto ya más y bueno más sinfónico si no me falla la memoria algo así corregime con elvis hiciste no eso lo hizo mi hijo justamente con elías hoffman por ahí venía si pero fue en el 2018 y yo la verdad que al principio antes de pensar en sandro tenía muchas ganas de traer ese mismo show pero bueno fallece la hija de elvis pero bueno fallece la hija de elvis y entran medio en una depresión pobre bueno y esas cosas que pasan y y no pudimos llegar a ningún acuerdo entonces ahí empecé con la idea de de bueno de nuestro sandro claro está bueno sí está bueno pero tenía una idea vaga me pareció que lo habías hecho vos pero iba por ese lado pero vale la aclaración la verdad ángel como siempre te tengo que recontra felicitar me encanta la carrera la trayectoria sabes lo que te admira la gente por por todos estos musicales que estuviste poniendo en escena hasta hasta ahora que se va a hacer lo de lo de jesús de nazaret y luego vendrá lo de lo de sandro y a disfrutar a disfrutar mucho me gusta mucho el tema de lo popular de la entrada popular no popular el el concierto sino que la que tenga el acceso la gente está muy bueno pensado de ese lado porque hoy en día se está viviendo momentos muy difíciles y lo tenés que pensar dos tres veces a veces o más ir al teatro después ir a comer algo y esos precios populares la verdad que tengo que felicitar en serio bueno honestamente en el luna park más allá de que se puede ver un poco más lejos pero se ve bien de todos lados entonces se ve bien de todos lados entonces y más en trácula también había entrada de cuatro mil pesos pero el que quería pedir un musical que eso no existe en el mundo imagínate que en broadway mínimo son ochenta cien dólares así que arrancamos de ahí sí 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 así bueno te tengo que felicitar y entonces se siguen como ángel mal en las en las redes y por ti por cómo me dijiste para comprar la entrada en en una parra en ticket portal ticket portal ahí va ticket portal y las redes y directamente si no en la ventanilla de una par se puede sacar sí sí ahí no tienen costo de de service charge lo llaman ellos sí sí es fantástico perfecto ángel como siempre te agradezco haber pasado por ecos en la noche me encantó hablar con vos eh me sacaste una duda de lo de elvis pero bueno bien bien tuvo bien la aclaración te agradezco mucho pero pero perdóname cuando ves la yo vi la película de elvis sí y la verdad que me puse muy mal pero digo pucha como lo las cosas que tuvo que pasar este hombre y un poco el hecho de 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 hacer este tipo de espectáculos también con sandro se muerde con 64 años por el cigarrillo viste me da mucha no me da mucha pena yo tengo 63 claro me da mucha pena y pero 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 vos fijate que la mayoría le pasó lo del cigarrillo porque antiguamente era ser machito el fumar viste era el hombre que fumaba eh hay una palabra que no puedo decir ahora porque estoy a las ocho de la noche pero bueno sí bueno era sí sí ser ser guapito claro viste era el interesante bueno qué sé yo esas cosas y eso los perjudicó ahora con el tiempo después toda adicción es muy difícil de dejar entonces los perjudicó lo perjudicó a futuro y bueno este pasó lo que tenía que pasar pero la calidad de vida que ya tenía lo último no estaba buena tampoco no no ya lo sé ya lo sé y bueno pero viste se mueren muy jóvenes él viste murió a los 42 años es fuerte 42 y y bueno están de los 64 pero igual viste es una pena que hace poquito se festejaron los 70 y los hubiese cumplido 78 años qué sé yo son esas cosas pero eso los reivindica a mí a mí me parece que bueno que esto los lleva los trae de vuelta mejor dicho los trae de vuelta y hace que que la gente vuelva a tenerlo en su esplendor porque se muestran en estos 10 años de Sandro donde estaba entre los 25 y y las nenas te lo van a agradecer de por vida sí sí ya lo sé ya lo sé te mando un abrazo Ángel un cariño grande gracias gracias por estar te mando un abrazo gracias bueno pasó Ángel Mahler se viene ya Jesús de Nazaret en el Lunapar y después tendremos Sandro